Un nuevo caso de suicidio se registró en el departamento del César. En esta ocasión, un menor de 17 años se autoeliminó mediante la modalidad de ahorcamiento al interior de su vivienda ubicada en el municipio de Pelaya Sur del departamento del César. Neider Vides Pérez fue hallado sujetado de una soga que ató al cuello. Su madre fue la primera persona en percatarse del infortunio e inmediatamente lo trasladó al hospital Francisco Canosa, donde los médicos confirmaron su deceso. Según versiones de algunas personas, la víctima al parecer antes de atentar contra su vida discutió con su madre y cuando quedó solo en la vivienda decidió acabar con su existencia un día antes de cumplir años. Es de notar que el padre de Neider falleció el mes pasado a causa de una enfermedad que la quejaba, situación que deprimió al joven ya que tenía una excelente relación con él.